El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Muchas bendiciones para todos y gracias a Dios porque nos cuida, nos protege y nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes en el Salud Ver. ¡Qué bendición! Saludos, moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. En Girón, esta pelea de niñas del Colegio Roberto García Peña fue animada por sus propias compañeros y compañeras de trabajo, perdón, de estudio, quienes las animaban para que se siguieran dando. Debe existir una sanción ejemplar tanto para las ñeritas del colegio como para las otras ñeras y ñeros que los animan a pelear. En Barranca Bermeja fue capturado este rata que con una banda del marihuana, el llanero, extorsionaban y tiroteaban a las casas para intimidarlos y obligarlos a pagar extorsiones. En Girón, padre e hijo resultaron heridos en un accidente en la paralela del barrio Rincón de Girón. El Consejo de Bucaramanga deberá aprobar el proyecto para reestructurar la deuda del municipio. Los consejales liberales tendrán que darle facultades a nuestro alcalde Rodolfo Hernández o de lo contrario el pueblo se manifestará. Tres en moto, con un menor de edad y sin casco, cuando el motociclista le hizo el reparo que por qué impliquía las normas, que por qué se comían los pares y ponían en riesgo la vida del hijo, le respondieron de manera violenta y grosera. Johan Hernández correrá cinco kilómetros haciendo la veintiuna durante la Maratón de Bucaramanga el próximo domingo. En Bucaramanga, la segunda ciudad con menos desempleo en Colombia, pero es así, mienten debido a que los santandereanos son arrechos independientes, no se dejan morir de hambre y tienen sus propias iniciativas, pero hace falta empleo. Este sujeto de esta camioneta conducía zigzaqueando en la autopista de Bucaramanga, Florida Blanca, de Papi Quiero Piña hasta el sector de la subida a Ruitoque y por poco nos causa un accidente. Este tipo irresponsable que gracias a Dios fue reconvenido por estos policías, pero que tampoco hicieron bien su trabajo. En el Carmen de Chucurí, víctimas de alias Gabino del ELN, el comandante, le piden a su paisano Nicolás Bautista, Gabino, que haga la paz, que deje la guerra y que viva en paz como quieren vivir las FARC. Por falta de presencia de autoridad de tránsito, estos conductores siguen violando las normas, metiéndose en contravía para salir del sector del restaurante Puerta del Sol a la autopista. En sólo tres minutos logramos captar por lo menos 15 infractores de tránsito que ponen en riesgo no sólo a la vida de ellos, sino también la de otros conductores de vehículos. Obras inconclusas y retrasos en las que se ejecutan preocupan a la sociedad santandereana de ingenieros como la represa de Vélez, que no cumplió tampoco con todos los requisitos, las demoras en el tercer carril y en el intercambiador Mersón de los Pícaros. ¿Qué debe responderle usted cuando lo llamen para estacionarlo? Esta es la respuesta que da el GAULA de la Policía Nacional. En Ocaña, mototachistas y alcaldía encontraron solución que se puede invitar en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, para evitar que siga creciendo la piratería. En Sanquil, un motociclista de 48 años de edad resultó herido en accidentes de tránsito. La Defensoría y la Policía, junto con la personería, le cayeron a Hogares Clared, en Piedecuesta, para capturar y para decomisar drogas, celulares y armas que tenían los ñeritos infractores de la ley. Comenzamos el impacto defensor de la familia del transporte. Veamos primero cómo en Girón, estas ñeritas se agarraron a pelear contra otras compañeras. ¿Y qué pasó? Fueron animadas por sus propios compañeros de estudio. Debe existir una sanción ejemplar por parte de los rectores del Colegio Roberto García Peña de Girón. Aquí vemos cómo estas ñeritas se retaron a pelear, se citaron, y cuando una se descuidó y volteó la cara, la otra la agarró por el pelo y empezó la pelea, que fue animada por sus propios compañeros de clase. Ojalá el rector del Colegio Roberto García Peña vea el video y cuando vea el video empiece a identificar caras de los estudiantes, de qué cursos son, porque en los colegios no se va a promover la violencia, sino se va a respetar las normas y también a convivir en paz y no andar peleando, sino estudiando. También para que los padres de familia instruyan a sus hijos y a cada hijo que se puso, que se ve en este video y que se pone a incitar la pelea, lo pongan a hacer algo y por lo menos le den su tatequieto. Un par de pellizcos no le sobrarán, porque si usted corrige al niño de hoy, seguro no tendrá que castigar al hombre del mañana. Esto es vergonzoso, este es bochornoso, esta pelea que se vivió esta semana en el Colegio Roberto García Peña, en el municipio de Girón, en donde las ñeritas se agarraron y se dieron de lo lindo. En esa gran pelea que se protagonizaron, ojalá hayan sanciones ejemplares por parte de las autoridades. Seguimos en impacto. Saludo motero, cuando usted quiera ir a comer rico, vamos a comer a Carbonileña. Hoy un almuerzo espectacular, sancocho de pescado, pilete de merluza, arroz con coco, pero ¿qué es lo rico de Carbonileña? Es esto, llega a Carbonileña del Parque Turbay, el super ejecutivo a tan solo 9.500 pesos. Almuerzos con domicilio gratis, si son en los sectores aledaños a Carbonileña. Mañana, ¿qué vamos a almorzar en Carbonileña? Sopa de conchitas, arroz con pollo, chips de papa, ensalada, limonada de parela y postres. Entonces, mañana vamos a comer de lo rico en Carbonileña del Parque Turbay. Si usted quiere, solicite la tarjeta de sellos y por cada 12 almuerzos le regalan el número 13. Entonces, vaya a la Parque Turbay, Carrera 27, calle 50, o si quiere el domicilio, 695-3756-695-9942. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. En Barranca Bermeja, este otro relata fue capturado cuando en compañía de alias El Llanero y alias Marihuana estaban sembrando el terror en el puerto petrolero. En Barranca Bermeja, estaban acostumbrados a hacer extorsiones a las viviendas, a las tiendas, a los pequeños negocios y hasta la misma comunidad. Esta pareja o esta banda de delincuentes, que no era una pareja, eran como cinco. De todas maneras, ya hay tres en la cárcel y este cuatro, quedan dos por retener El Llanero y alias Marihuana. 24 horas después de la captura de alias Tico, la policía del Magdalena Medio detuvo alias Fatico, quien sería uno de sus cómplices en el barrio 22 de Marzo de la Comuna 3, donde se escondía de las autoridades. Muy temprano, ya el día de hoy, se llega a donde este sujeto se estaba escondiendo. Es capturado con un porte ilegal también. Sobre este, pues ya reposan unos antecedentes judiciales y unas posibles rondas de captura que tienen proceso en estos momentos. A este sujeto se suma un procedimiento judicial pendiente en contra de alias Marihuana y El Llanero, quienes integrarían la misma banda de delincuencia común que opera en el barrio Barranca. Estamos tras la búsqueda de alias Marihuana. Tenemos informaciones muy veraces en cuanto a la posible participación de una persona desde el establecimiento penal que tenemos acá en Barranca Bermeja, quien estaría coordinando estos delincuentes. Asimismo, pues estamos tras la búsqueda de alias El Llanero, que en estos momentos es otra de las personas que llegaría a integrar o a tomar el control de esta zona. Inicialmente estaban trabajando con la intimidación, solicitándole algunas cotas de dinero a la misma ciudadanía, al tema de prestamistas. El hombre de 31 años de edad, identificado como Wilman, Javier Sánchez Márquez, sería el responsable, al parecer, del intercambio de disparos registrados en el barrio Las Torres días atrás. Bueno, lamentable que este tipo de situaciones se sigan presentando, pero gracias a Dios, cuando la policía quiere hacer un verdadero trabajo de inteligencia, se puede hacer. De todas maneras, aquí estamos muy emberracados. Yo por lo menos estoy muy arrecho, porque ni la policía ni la Secretaría de Gobierno han querido recuperar el espacio público, que tiene fregado no solamente a los comerciantes del sector, sino también a los peatones que por allí transitan. Me digo de dónde, de la avenida Quebrada Seca, entre carreras 2 y 3, el sector del Tierrero, en donde invaden el espacio público y están vendiendo partes de motos robadas. La gente no está comprando repuestos, sino está comprando nuevos, sino está comprando repuestos usados. Y repuestos usados son robados, en su mayoría de las veces, son robados. Entonces, ¿por qué se roban tantas motos? ¿Por qué se están robando un promedio de 46 motos al mes en el departamento de Santander? Pues porque hay gente que está comprando los repuestos usados y hay mecánicos que los están vendiendo. También en el sector de las motos, en la Concordia, hay una bandita que distribuye marihuana, distribuye drogas y no se ha dado la recuperación del espacio público. Por eso estamos enberracados. Cuando usted se le vence el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, debe comprarlo donde lo vendan original, en el Grupo Manejar. Porque en el Grupo Manejar el SOAT se lo venden original, las 24 horas. Si usted por lo menos tiene que salir mañana y no hay quien le venda el seguro, vaya a seguro manejar 683-2500 y también la Escuela de Automovilismo Autoclass para que usted aprenda a conducir. El curso para sacar la licencia de conducir automóvil solamente le vale 400, 600 mil pesos, mientras que en otra parte le vale un poquitico más 683-2500, Grupo Manejar. Seguimos en impacto. En Girón, padre e hijo resultaron heridos luego de que, al parecer, el señor de la moto también cometió una imprudencia y un señor de un carro lo cerró y lo hizo estrellar contra el separador o contra la pared del barrio Rincón de Girón en la paralela. Este accidente ocurrió cuando el papá llevaba a su pequeño hijito para el colegio o lo recogía, hoy cerca del mediodía. Lo cierto es que, al parecer, el conductor de un vehículo lo cerró y el motociclista cayó. El padre que, extrañamente, el hijo por qué resultó herido en la cabeza, por qué resultó raspado, porque, al parecer, el niñito no llevaba el casco. Es una irresponsabilidad de la persona que lo atropelló, pero también una irresponsabilidad del señor que está tirado ahí en el piso, que, al parecer, no le llevaba el casco de protección, según comentan los testigos. Lo cierto es que allí se hicieron presentes las unidades de tránsito de la policía y el niño a quien los paramédicos le hicieron curaciones, dadas las lesiones que sufrió en su cabecita por parte de unos irresponsables. Uno que lleva al niño en moto, un niño menor de 10 años, que está prohibido por el Código Nacional de Tránsito, y también otro que lo cierra y le causa serias heridas a estos niños. Esto ocurrió hoy, como les dije, en la paralela del barrio Rincón de Girón y el niño resultó seriamente lastimado. Seguimos en impacto. Cuando usted necesite protección para su motocicleta, ¿usted en qué piensa? Yo, para colocarle la protección del motor y para colocarle la protección para que no se me rayara el carenaje, fui donde el súper. ¿Dónde queda el súper? El súper queda en la carrera 17. Póngame las imágenes mientras voy hablando. El súper queda en la carrera 17. Entre calles... ¿Qué es esta calle? ¿La dirección? Carrera 17 entre calles 50 y 51. Antes de llegar al parque de las motos. Súper ACC, Slader, adaptaciones, discos, accesorios, estabilizadores de dirección, calcomanías. Carrera 17, B número 5090. Usted puede llamar al 313-352-1895 en el barrio La Concordia. El súper especialista en protección para su motocicleta. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo el Consejo de Bucaramanga tiene la inmensa responsabilidad de legislar a favor de la ciudad y no legislar a favor de intereses políticos. Que el señor presidente del Consejo de Bucaramanga, Jerry Gamboa, se olvide de que el alcalde les va a dar mermelada para que aprueben lo que ellos por obligación están en... Bueno, lo que ellos tienen por obligación aprobar, que es los proyectos que les pase a la alcaldía. De debatirlos. Y si son favorables para la ciudad, apoyarlos. Pero no decir, como dice el concejal, Jerry Gamboa, que dice, Ahora ya es la calle de Bucaramanga, no es más de proyecto, pero no es consecuente, bueno y todo. Mientras los concejales de la oposición lo van a apoyar y lo dicen que no se puede. Mire usted, que terrible, ¿no? Del Consejo de Bucaramanga quedó la responsabilidad de definir si el municipio se acoge a la ley de quiebras. Claro, claro, porque si el consejo no autoriza, no podemos acogernos al marco de la ley 550, que es la única que detiene las demandas. Y seguirá habiendo demandas, por lo mismo seguirá habiendo embargos, y va a llegar un momento en que ya embarguen todas las cuentas del municipio y no tengamos, por ejemplo, con qué pagar la nómina. Concejales de la bancada minoritaria expresaron su intención de apoyar la iniciativa. La mayoría de los concejales de los partidos minoritarios estamos conscientes de la necesidad de reestructurar la deuda y por eso estamos diciendo que esta es una salida que hay que darla. Contrario, indicaron voceros de la bancada liberal. Los mayoristas consideran que el municipio es viable financieramente. Que nos lo demuestren para poderlo aprobar, toca que nos lo demuestren. Pues definitivamente el proceso implica las facultades que el consejo le debe dar al alcalde para poder hacer los movimientos presupuestales necesarios para enfrentar la ley 550. El presidente del consejo dijo literalmente que esta propuesta busca evadir el pago de cuentas de las pasadas administraciones. Entonces, hoy dejaron vencer un poco de cuentas para poder buscar ese pretexto de que dos o más cuentas y dos o más procesos justifican buscar una reestructuración de pasivos. Pero son los que no son amigos de él y creo que eso es lo que se está buscando, blindarse para no pagarles a ellos. El gobierno local tiene una sola opción, que el consejo autorice el permiso de acogerse a la ley 550. Y deben autorizarlo los concejales de Bucaramanga. Ustedes como ciudadanos, ¿qué dicen? ¿Que sí o que no? Que deben aprobarle ese proyecto de ley y esas facultades al alcalde de Bucaramanga. Porque los concejales, es que lo que dice el presidente del consejo es mentiroso. Que hay que pagarles las cuentas a los que le deben las cuentas. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque es que lo que hay que pagarles las cuentas son a las cuotas políticas de ellos, a los CPS, a los contratistas, a todos esos que eran la parranda de secuaces de ellos, de testaferros, de esos concejales. Entonces, por eso no los quieren apoyar porque el alcalde no es que no quiera pagarles, es que no hay plata. Porque al municipio le entran 250 mil millones y tienen que pagar 320 mil. Entonces, si a mí me deben una cuenta por decir algo de publicidad en la alcaldía de Bucaramanga desde el periodo anterior, resulta que yo demandaba ante un juez en un mandamiento de pago que se llama un proceso ejecutivo y el juez embargaba la cuenta de 500 o de 2 mil o de 10 mil millones de la alcaldía de Bucaramanga por una sola cuenta mía que me iban a pagar un solo millón. Entonces, ¿cómo trabaja la alcaldía? ¿Cómo se pagan los abuelos? ¿Cómo se pagan los salarios? ¿Cómo se le dan los alimentos escolares? ¿Con qué plata gira el municipio para pagar las obligaciones sociales? Entonces, los concejales están siendo irresponsables y muy irresponsables. Lo que dice el señor presidente del Consejo de Bucaramanga, Henry Gamboa. Qué tristeza que una vez sacan el cobre, pero todas esas cosas que ellos hacen le sirven para que usted no sea más pendejo ni los electores de ellos sean más pendejos y sigan votando por esta clase de gente que le hace un daño enorme a la ciudad. Bueno, ¿qué tenemos que pasar ahora? Mándeme la imagen a ver qué es lo que decimos. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Pues que el profesor Miguel Reyes dice que su alumno va a pelear. Un alumno de Bucaramanga, del colombiano, este que está aquí, ¿cómo se llama? No, bueno, el colombiano Daniel, ¿qué? Daniel no le canso a ver bien allí. Bueno, lo cierto es que la pelea internacional que van a ver en una cartelera de boxeo entre un italiano y un inglés, un otro italiano y un jamaiquino, entre un norteamericano que va a pelear por el colombiano, con el colombiano Daniel, el 20 de septiembre, no sé qué fecha es esa, ah, el 2 de septiembre, dice aquí mañana, a las 9 de la noche, hora italiana, hora de Tailandia. Bueno, va a ser esta gran cartelera de boxeo que nos envía el profesor Miguel Reyes de Muaytay. Seguimos en impacto. Saludos motero para quienes que a esta hora están en la sintonía. Daniel Silva, me dice el profesor, muchas gracias, profesor, por la corrección. Saludos también para Mayerle Díaz en el barrio Los Colorados que está en sintonía en este instante. Pilar Gómez también nos está sintonizando. Natalia Caro, Jorge Alberto Medina, muchas gracias por estar en la sintonía. A mis amigos Don Saúl Mota en el Carmen de Chucurí. Y también queremos saludar a nuestro amigo Alberto Hernández Satélite y a mi amigo Alberto Alfredo Barrera de Teleoriente Televisión. Muchas gracias. Mañana, hoy nos hicieron una entrevista extensa en Piedecuesta, en el canal 8 de Piedecuesta. Tenemos la imagen porque hoy nos hicieron esa entrevista para que habláramos del mototaxismo, para que habláramos del espacio público y de las obras que se están haciendo en Piedecuesta. Para que todos los amigos de Piedecuesta nos vean en el canal 8. Mañana, ¿cuál es eso? Espérenme, aquí le dice Jorge. Lo cierto es que los tenores, yo soy uno de los tenores supuestamente, los tenores programa especial con invitados, temas calientes de interés, director general Gustavo Quiroga del canal 8. Este programa de los tenores se va a transmitir mañana viernes a las 7 y 30 de la noche y la repetición será el sábado a las 7 y 30 de la mañana para que todos los Piedecuestanos vean los temas de ciudad, los temas que se tratan, según me dice mi amigo Jorge Alberto Merina. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo este... ¿En cuál se llevamos? Me equivoco, estoy más perdido. Ah, bueno, sí, vamos con las 5. Este... No, no, ya la pasamos, la nota del menor de edad. Ah, sí, que llevan en una moto. Un ciudadano nos envió este video. Según el denunciante, congeléme la placa para ver si alcanzamos a grabarla. ¿HJW? No, 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 esa es una H. ¿O una M? MJM 59D. El ocupante de esa motocicleta que creo que... ¿Esa moto, qué moto es? ¿Es una Yamaha Facer? Me parece que sí, ¿no? Lo cierto es que iban con una mujer, llevaban un niño en el medio, se comió el pare, increíble, qué tipo tan irresponsable de esa motocicleta. Se comió un pare y por poco accidenta otro motociclista, y entonces cuando el otro motociclista le hizo el reclamo que por favor, que manejara con más cuidado, se le salió con una desarta mentira. Mire, mire los pies del bebecito, cómo se ven al lado de la placa. Yo no estoy diciendo mentiras, y eso es para que si las autoridades de tránsito me piden este video, yo lo pueda adjuntar como prueba. Sí, o que era NJM 59D. Porque vea, ahí están los pies del niño perfectamente al lado de la placa. Regresenme un poquitico más y se dan cuenta que ahí están los pies del bebecito, vea. Con los zapaticos blancos al lado de la placa. Increíble, rosados, una niña esa a propósito. Porque eso fue en el sector del parque San Pío de Bucaramanga, donde el tipo hizo cualquier cantidad de barrabasadas llevando un niño, no respetó las normas de tránsito. Mire usted que va por el cariño de la izquierda. Déjelo rodar a ver qué es lo que dice el tipo. Déjelo rodar. Normal. Normal. No se puede rodar. Rodar normal, vea, que lleva un niño. Qué tipo tan irresponsable. Y la vieja más irresponsable porque permite que a su hijita se la lleven ahí. No se puede. ¿Correr normal? No. ¿No correr normal? Bueno, listo, ahí ya cortó porque ahí se le acabó el video. Seguimos. Johan Hernández es un deportista santandereano, un malabarista, que va a aprovechar la maratón de la ciudad de Bucaramanga, que se va a realizar este domingo, donde posiblemente van a cerrar la 27 también. Y él irá por toda la carrera, saldrá del estadio de atletismo La Flora, recorrerá toda la carrera 27, bajará por la calle 36 a la plaza cívica Luis Carlos Galán, luego se regresará y hasta terminar en el estadio Alfonso López, haciendo la 21 con un balón. Si trotar es más berra, cobrar 5 kilómetros, haciendo la 21 sin dejar caer el balón, eso sí es maravilloso. Johan Hernández está empeñado en poder registrar una marca, llevar durante 5 kilómetros el dominio absoluto del balón mientras va caminando. O sea, mientras la gente va trotando, ¿usted va haciendo 21? Sí, eso es algo, digamos, que innovador para este evento tan importante, queremos hacer cosas diferentes que de pronto también atraigan a los niños y a los jóvenes. Hasta ahora, según él, nadie en el país ha intentado cumplir este durísimo reto, para lo cual se ha preparado intensamente, tanto en lo físico como en lo técnico. Digamos que a nivel, digamos, ya federado, ¿no? Digamos, se vea hecho algo recreativo en otras ciudades. Si ya es difícil hacer la 21, imagínense ahora hacerla caminando durante 5 kilómetros, en la calle y con la intensidad del sol a su espalda. Inicia en el Estadio La Flora, continúa por la carrera 33 hasta la calle 36, y ahí nos regresamos nuevamente hasta el estadio. El reto lo cumplirá como parte de la media maratón de Bucaramanga, que se disputará el próximo domingo. Seguimos en impacto, bueno, vamos a una pequeña pausa y después de la pausa vamos con ustedes. ¿Quiénes son los que apoyan a impacto? ¿A quiénes son los que ustedes deben ir a comprarle las comidas, los cascos, los chalecos? ¿A quiénes deben adquirir los productos de los seguros y demás cuestiones? A estos, nuestros anunciantes que apoyan a nosotros y los apoyan a ustedes. ¡Vuelven las motos a Margarita! Te invitan Texas Shop y La Casa del Herraje. Toda la info en Instagram, arroba perrosnómadas MGTA. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Según el DANE, Bucaramanga es la segunda ciudad con menos desempleo en Colombia. Pero eso es mentira. Lo digo yo y lo dicen ustedes, porque ¿cuántas personas están buscando o queriendo salir de la informalidad? No dejarse morir de hambre y buscar un empleo y no encuentran. Pues son muchísimas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que sencillamente el santandereano, cuando le preguntan, en las encuestas le preguntan, ¿Usted está trabajando? Sí, yo estoy trabajando. ¿En qué trabaja? No, yo soy vendedor, yo tengo un negocio de venta de frutas, yo tengo un negocio de estas. Pero son informales, pero empleo no hay. ¿Cuántos profesionales, cuántos muchachos hay con ganas de emplearse? Y resulta que todas esas mediciones de DANE son muy mentirosas, porque los santandereanos, especialmente los bumangueses, están pasando dificultades por falta de empleo. Bucaramanga y su área metropolitana registraron la segunda tasa de desempleo más baja del país, con 8,5% antecedida de Cartagena y Bogotá. El comercio fue una de las actividades que más contribuyó a la generación de empleo en el trimestre móvil mayo-julio de 2016. La verdad, últimamente ha estado muy complicado conseguir trabajo acá en esta ciudad. Lástima, porque es una ciudad excelente. No estoy de acuerdo, porque tengo varios compañeros, amigos míos, que por la edad no consiguen trabajo. Segundo, eso de que el empleo, que es la segunda, con más empleo o menos empleo. Menos empleo. Menos empleo, eso es mentira. No, en desacuerdo, porque esa estadística que saca el DANE no tiene ningún parangón, una comparación con la realidad que sucede en el país, porque uno ve la pobreza, la gente desempleada de aquí y allá, en todas las ciudades de Colombia. Entonces, son unas estadísticas amañadas. Caso diferente se presentó en Cúcuta y su área metropolitana, que registró la segunda tasa de desempleo más alta del país. El índice aumentó al pasar de 14,5% en el trimestre móvil mayo-julio de 2015 a 15,4% en el mismo periodo de 2016. Esta situación afecta a los habitantes de esta ciudad y el gobierno debería hacer un cambio para ayudarnos. Me parece totalmente terrible. Creo que esto se viene sucediendo por las malas políticas, las malas alcaldías que ha tenido la ciudad de Cúcuta, administraciones que no se han preocupado por esto. Entonces, me parece que la administración debe tomar conciencia de esto y acabar para que no estemos siempre fichados como de la ciudad con más oferta de desempleo. Todo depende de, como le digo, de las personas también, porque si ponen por lo menos ahorita el contrabando, entonces eso hace que haya más desempleo. Estamos en una crisis tremenda entonces, y más siendo una ciudad fronteriza, que debería ser fuente de comercio, pero no ese empleo. El empleo asalariado formal aportó cuatro veces más a la generación de empleo que al de cuenta propia. Como que le falta mucho contextualizar la noticia. El empleo formal aporta al desempleo, no sé qué más, ¿cómo así? No entendí. Uno como periodista tiene que ser muy responsable y saber lo que dice. Mire este sujeto de esta camioneta que conducía chichaqueando de la autopista. El sujeto de este carro de flaca de HBBL 816 intentó agredir con la motocicleta. Este sujeto, como ustedes lo pueden ver, lleva a un niño, no respeta las normas ni respeta a su hijo, ese delincuente. Bueno, este señor, esta mañana por poco me causa un accidente a mí y a otros motociclistas, porque salió del anillo vial, del sector del anillo vial a la autopista, o sea, antes de llegar a Papiquero Piña. Pasó Papiquero Piña y se sajeaba y eso era que tumbaba motociclista y que desquita, pero era que grave, a mí me hizo caer. Gracias a Dios, cuando me hizo caer, yo paré la moto enseguida y lo perseguí. Y le dije a estos policías que ustedes van a ver allí, más adelante, y estos policías lo pararon, pero infortunadamente los policías salían ya para de turno a descansar y no les exigieron documentos ni esperaron que llegara una unidad de tránsito. Qué mal por estos policías que no actuaron de la forma correcta para judicializar a un sujeto de estos, o por lo menos haberle hecho la imposición de un comparendo por parte de un policía de tránsito, porque qué irresponsable. Placa de la camioneta, un momentico más atrás, más atrás. Placa de la camioneta para que ustedes se den cuenta que es una camioneta D-MAX de placa B-YL-816, para que tengan mucho cuidado y ojalá cuando ustedes lo vean vayan grabando, porque el tipo es un asesino en potencia, es un peligro alborante, es una persona que hay que tenerle respeto, cuidado y manejar, porque si usted se descuida le puede echar el carro por encima. Parece que es un miembro de las fuerzas militares o de policía, figura como ciclista, pero el hecho de que sea lo que sea no le da derecho tampoco, es una Jailuz, perdón, no le da derecho a que intente agredir o matar o accidentar a otro motociclista, es una Jailuz, perdón, yo me equivoqué. Y muy mal por estos policías que en su afán de ir a descansar, no esperaron a que llegara a una unidad de tránsito y transporte y no le pidieron ni siquiera los documentos al sujeto para identificarlo y saber de quién se trataba. Y así, si es funcionario público, pues hacerle meter una sanción de tipo disciplinario, pero lamentablemente esos policías, yo tengo todas las pruebas para hacerle meter un disciplinario a esos policías, pero no lo hago porque entiendo que los policías a esa hora iban a descansar, pero ellos por el hecho de descansar, de ir a descansar afanados, ellos están como primer respondiente por el requerimiento de la autoridad y deben hacerlo. De todas maneras yo le voy a enviar el video al general para que el general, el señor general William Ruiz Garzón, el señor coronel Raúl Pico y el señor coronel Reinaldo Rojas, pues procedan de acuerdo con esos policías que se les olvida que son policías las 24 horas, es que no son policías con horario de secretaria de 8 a 2 y de 2 a 6, son policías las 24 horas del día. Bueno, en Santanderiana de Cascos, por Plasch y Pichapé, usted encuentra este chaleco que se consigue en la carrera 18 con calle 48 o en la calle 50 con carrera 18, el cinturón chaleco de seguridad para niños, Santanderiana de Cascos, Chipichapé y Ford Plasch, la tienda del motociclista, cascos de la nueva colección Estron, que usted puede conseguir cascos abiertos, cascos cerrados, cascos certificados, en fin, todo lo que usted necesite en Ford Plasch, Chipichapé y Santanderiana de Cascos. Seguimos, en el Carmen de Chucurí, los residentes del Carmen de Chucurí y las autoridades le están pidiendo al máximo cabecilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, de que él que es chucureño, que es del Carmen de Chucurí, que no le siga haciendo más daño a Colombia, que negocie la paz, que lleguen a un acuerdo de paz con el gobierno, así como llegaron con las FARC, para que no le sigan haciendo daño a los colombianos, como tanta gente que mataron en el Carmen de Chucurí, en San Vicente y en toda la zona santanderiana. Para los habitantes del municipio del Carmen de Chucurí, los acuerdos de paz con las FARC son la mejor oportunidad para que otros grupos como el ELN y su comandante Nicolás Rodríguez Bautista se sienten a negociar. La invitación a Nicolás Rodríguez, hijo de esta tierra, a que busque el camino de los diálogos, el camino de la paz, que lo haga por sus paisanos, lo haga por que nosotros siempre hemos querido que haya paz en estas regiones y ya es el momento. Desarmar los corazones y acompañar a todos los colombianos en su búsqueda de la tranquilidad y el progreso fue uno de los llamados de las víctimas del ELN a Gabino en su tierra natal. De mi parte, necesitas ser transformado, su vida, su corazón, porque estás lastimando a muchas personas. Trabajar de la mano de las personas que le vieron crecer y ser partícipes del progreso de la región es la invitación del alcalde del Carmen de Chucurí. Entonces el llamado que le hago y que le diría a Gabino es deje las armas y ven acá a trabajar con nosotros todo el sistema que tenemos por producir en nuestro municipio y por nuestros hijos, por nuestros ancestros, por la historia y por todo lo que tiene que ver el municipio del Carmen de Chucurí. Es hora de que se reintegre, es hora de que tome conciencia y de que ayude para que este municipio salga adelante. Para los carmeleños, gozar de la paz como la que viven hoy es un privilegio y un derecho que tienen todos los colombianos. Bueno, saludos, Montero, a esta hora para Albeiro Estrada y Tatiana Navarro, que están en la sintonía también para mi gran amigo y compañero de crianza, Alfredo Rodríguez Pérez y a su mamita, doña Otilia Pérez. Un placer saludarlos, de verdad que sí, es muy amable. Hay otros televidentes que me dicen que el video que yo acabé de pasar que no es del Ejército, porque si hubiera sido del Ejército los policías le hubieran pedido, pero que al parecer el tipo se identificó como miembro de la Policía Nacional y que por eso es que lo dejaron ir sin pedirle papeles. Y yo paso a creer que sí, porque eso es muy lógico que haya hecho eso. De todas maneras, le voy a mandar el video al comandante de la Policía de Santa, de Metropolitana, Bucaramanga, el General William Ruiz Garzón, para que no sólo, si ese conductor de la camioneta es un policía, pues que lo sancione. Y si es, y si los policías no le hicieron nada, ni siquiera le pidieron papeles, le dejaron ir como si nada, es que también dejaron clara evidencia de que el tipo de pronto tiene mando o es compañero de ellos y por eso lo dejaron ir tranquilamente. Por eso es que está tan corrompida la policía, porque hay policías así. Dice José, los policías de la Concordia, uno los llama para que corran los viciosos, pero como son amigos de ellos y tal vez reciben mordida, ni siquiera llegan al parque de las motos cuando están entregando los puchos de marihuana, me dice un televidente, grave, ¿no? Grave la situación. Eso sí es una acusación bastante delicada, pero uno le da tristeza que a veces en la policía ocurren estas cosas cuando hay hombres buenos, la gran mayoría de los policías son buenos, que actúan bien. Por eso yo los aprecio, por eso yo los resalto, yo los saludo, pero no dejan de haber una que otra manzana podría. Así como hay periodistas malos también, periodistas muertos y hambre, salameros, que si les da pauta el alcalde hablan bien, que si Lucho Borque les daba pauta y les daba muchísima plata como les dio, para que hablaran bien del alcalde y lo pusieran, dice que el mejor alcalde del país, Dios mío, se vinieran a darle ahora duro a Rodolfo. ¿Por qué? Porque hay gente que son malos dentro de los periodistas, hay periodistas que no somos arrodillados, gracias a Dios. Por falta de presencia de la autoridad de tránsito, como lo denunciamos nosotros aquí, según la nota picante del avispero del Oriente Noticias del Canal TRO, sigue haciendo los motociclistos a conductores de carros y de motos todas las barbaridades en la Puerta del Sol. ¿No son? Este también va a ser otro giro prohibido en este sector. Veamos lo que va a ser este camión también. Otro motociclista y aquí no se ve un solo agente de tránsito en este sector de la autopista. Eso está mal, exponiendo la vida de su mamá, de esa señora por eso. Más vehículos que siguen infraccionando la ley. Otros señores aquí pasen lo mismo, vean. Flaca de la moto, viene en la escena, miren el peligro que se pone cuando sale de aquí en este sector. El peligro que se pone a los demás conductores de los otros vehículos que vienen saliendo de este sector. Miren ustedes, cómo se pone en la vida de este sector. Aquí vemos a otro motociclista que sigue haciendo lo mismo. Este es el pan de cada día. En promedio, por cada minuto, en horas pico, pasan por lo menos unas 30 motos. Ahora veamos otro que va a ser lo mismo allá en este sector. Y una señora también, que la señora es un binónimo. Y miren el peligro que se pone. Vieron la cámara y se repitieron. Más peligro, vean. Yo les voy a decir, ¡Eso está mal! Flaca de la moto, HTW 42, miren el peligro a que se pone en este sector. El tipo mínimo es un delincuente porque actúa como un desechable. Primero viola la norma y dice que, ¿por qué lo estoy grabando? Que eso está mal. Mal está lo que está haciendo, señor. La placa de la moto. Es un poquitico más atrás para que logremos captar la placa de la moto. Más atrás, más atrás cuando él está bajando. Cuando él está bajando, porque es que ahí se ve. Más atrás, más atrás. Bueno, ahí está la placa de la moto. Placa de la moto. ¿Qué es? Escuchemos el audio, si quiere o no se puede, no. La moto, HTW 42. Sí, ahí se escucha el audio cuando digo la placa de la moto. Placa de la moto, HTW 42. Usted, miren el peligro. Bueno, HTW 42. Vea usted qué cantidad de violaciones a las normas de tránsito. Hay uno donde le dice a los policías, bueno, en vez de estar haciendo retenes y a los agentes de tránsito, vayan para los sitios donde más violan las normas. Váyanse para allá. Pero, por favor, actúen. Por favor, sancionen. Quítenle las motos a estos que actúan como delincuentes. Usted párese en cualquier hora, en cualquier momento y sobre todo en horas pico. Vea, todos hacen eso. Hasta las mujeres que uno cree que son señoras de respeto y todo. Lo hacen normal, vea. Eso para ellas es normal. Hay otros que se arrepienten cuando lo estoy grabando y lo hacen, pero hay otros que sí son sinvergüenzas que así lo estén grabando. Y miren, cuando salen, salen al otro carril. Y por eso es que se forman los trancones en la puerta del solo a lo largo de la carrera 27 por esa irresponsabilidad y porque no hay autoridades de tránsito que sancionen. Yo defiendo a los motociclistas, pero yo lo que no defiendo son a los que violan las normas. ¿Por qué los motociclistas tienen que comportarse como delincuentes? No, tenemos que comportarnos como ciudadanos de bien, no violar ninguna norma. Porque en el día de mañana lo hacen y algún día les va a costar caro. O porque les parten las patas en un accidente o les rompe la risa, les daña la mueramenta. O mínimo les recogen la moto y se la llevan a los patios y tienen que pagar costosa multa. Y ahí sí se la cae la van por no hacer la vueltica correcta, por no hacer las cosas bien. Debemos actuar como personas de bien. Así no son las cosas. Obras inconclusas y retrasos en ejecución de proyectos como el tercer carril, que ya lleva un año de retraso. Y también retrasos como el del mesón de los pícaros, obra que ya lleva más de un año. La mala herencia que dejó Lucho Borges, que tiene quebrado más de uno. Y que tiene trancones en toda la ciudad y violación a las normas de tránsito. Eso es lo que denuncia la sociedad santandereana de ingenieros. Según el dirigente gremial, el distanciamiento ha sido evidente, lo que sin lugar a dudas influye en la ejecución de las obras inconclusas, fallidas como la represa de Vélez y múltiples inconvenientes y retrasos en los trabajos de varios megaproyectos viales y de otra índole en la región. Yo pienso que la academia aporta mucho conocimiento que el sector público muchas veces desaprovecha. Entonces yo creo que las asociaciones gremiales, en este caso como la sociedad santandereana de ingenieros, es como el puente que debe existir entre la academia y el sector público. Para que definitivamente, por ejemplo, los procesos licitatorios que tienen que ver con consultorías, con diseños, con interventorías, se hagan bien hechos para que la planeación quede bien hecha y las obras no queden mal hechas. Las mega obras viales del área metropolitana de Bucaramanga son las que más generan preocupación en el interior de la sociedad santandereana de ingenieros de la necesidad de propiciar acercamientos entre la academia y la administración pública para mejorar el panorama de la infraestructura en Santander. En este momento hay como un momento de oportunidad en el sentido de que hay muy buenas relaciones con el alcalde y también seguramente van a haber muy buenas relaciones con el gobernador, sobre todo porque él quiere confiar en la sociedad santandereana de ingenieros para que investigue qué pasó con la represa de Vélez, por ejemplo. Yo creo que todas las obras que se han hecho han faltado planeación. Por ejemplo, en el caso del tercer carril aparece un problema, una nueva problemática, un nuevo dueño. Eso ocurre porque no hubo realmente unos estudios previos completos para que definieran realmente que el proyecto estaba listo para ser construido. En otras obras, efectivamente, pues ahí tenemos la problemática de la Agencia Nacional de Infraestructura que debe desarrollar los proyectos en Santander de la mano del área metropolitana de Bucaramanga que conoce el plan de desarrollo, por ejemplo, el caso del anillo vial externo metropolitano que van a ser impactando la autopista, pudiera haberse hecho mejor a través de un mejor alineamiento desde Tres Esquinas, pasando por Menzulí, llegando al kilómetro 8. Todos estos asuntos serán abordados durante el Open Internacional de Ingeniería en Bucaramanga entre los próximos 7 y 9 de septiembre. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga Carrera 29, número 4808, esquina Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia La esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast, de lunes a viernes al mediodía En Carbón y Leña, Parque Turbay Almuerzos ejecutivos y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña, Parque Turbay Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El impacto al presidente de la sociedad santandereana Ingenieros me están diciendo aquí los televidentes Le faltó decir que también hay corrupción por parte de los contratistas Quienes piden adiciones presupuestales Y se ponen de acuerdo con los alcaldes o con los gobernadores Que le adjudican las obras Pidiendo disquedición presupuestal Porque le faltaron hacer estas obras Y para darles el dulce se veía que es del 25-30% Que cobran algunos miserables Y por eso es que la plata nunca alcanza Y las obras nunca se terminan Grave, ¿no? Grave que eso pase Saludo para todos los amigos que están en la sintonía Bueno, a mí no me gusta cuando estén en el programa Saludo para Carlos Alberto Hernández también Saludo para Nicanor, para Jorgito y todos los amigos Jerry del Parque de la Motos de la Concordia Al presidente de la Liga Santandereana de Motociclismo Víctor Hugo Balaguera A su esposa Emily Y también a su pequeño bebecito Al hijo de Víctor Hugo que está en sintonía en este momento Saludo también para... Ah, bueno, Jerry, su esposa y su negocio Y sus mecánicos que vienen en la Concordia Y también saludo moteros para el Super El Super Que le enviamos ahorita a la publicidad De eso nos le hicieron la de Leiter y la protección para la moto No se los olvide que Forplas, Chipichapa y Santandereana de Cascos También tiene protección para las motos Las barras de protección de las pulsas De las... Bueno, no es más sino llegar a instalarlas Se la instalan gratis Ustedes no tienen que irse para que le paguen la instalación O pagarle a alguien la instalación aparte Para que no se le raye el carenaje de la moto Para que proteja sus piernas En caso de una caída Tiene los baúles Porque ya ahorita se avecina la temporada Donde va a llover todos los días Entonces, allá mismo le venden los impermeables Y le venden el baúl En donde echa el impermeable y el casco Le sale muy barato Sobre todo las niñas que les gusta llevar varios checheres entre eso Bueno Seguimos Seguimos en impacto Veamos Ya le vamos con... Después de... Primero la nota y después pasamos lo demás Bueno, ¿qué debe responderle usted A esos delincuentes Cuando lo llaman Lo tenemos vigilado? Si usted no nos da tanto Lo vamos a quebrar Le vamos a matar a la familia Le vamos a no sé qué Esto es lo que según el GAULA Debe usted responderle El GAULA de la Policía Nacional Cuando usted esté siendo víctima de una extorsión Debe llamar a la línea gratuita nacional Desde su celular o del fijo La línea 165 Y estos son los tips Que debe usted o cómo debe reaccionar Frente a las llamadas de carácter extorsivo o estafa Las preguntas que le hace el extorsionista ¿Con quién hablo? Y en la respuesta que usted da ¿A quién necesita? Usted no debe dejar información Que habla con Pepito Pérez Que habla José Velázquez No ¿De dónde me contestan? Y usted debe preguntarle ¿A dónde llamó? Dice Yo sé que usted tiene tal negocio Que usted es tal persona Que usted transita por el lado Que tal vive Yo creo que está mal informado Porque yo no soy ese que vive ahí Ni tengo eso que usted dice tener Lo tenemos vigilado Bueno, si me tiene vigilado Dígame ¿Qué ropa llevo puesta? ¿Cómo estoy vestido? ¿Cómo salió? ¿Y en qué moto? ¿En qué carro ando? Le dice Papá Estoy secuestrado Lo van a llamar Entonces le dice ¿Cuál es el nombre de sus abuelos? Para saber si usted es mi hijo Entonces No le van a saber responder nunca Y le dicen Hola tío Hola tía Entonces usted le dice Bueno, deme el nombre y apellido de mi hermano Y nunca se lo va a decir el extorsionista Que normalmente esas llamadas Hacen desde las cárceles Le dicen Hola primo Hola prima Entonces le dice Deme el nombre y apellido de mi tío Para saber que usted es primo mío Entonces debe decirle Lo llamo desde tal parte Desde tal empresa De telefonía celular Desde Desde el alcaldía de Bucaramanga Desde la policía Para actualizar sus datos Entonces dice No, mejor Voy hasta la oficina Hasta su oficina Díganme de dónde queda Y voy y actualizamos los datos allá Pero yo no entrego información por teléfono Usted es el feliz Otra llamada que le hacen Usted es el feliz ganador De tantos minutos a Movistar De un plan de no sé qué más De un premio que le entregamos De que organiza Canal Caracol RCN Unido Vamos a entregarle lo siguiente Cuando usted le diga eso Usted dice Esta semana paso hasta la suboficina Y le reclamo Díganme de dónde Por favor Pero no le unca Le di información suya Ni nada Por eso Es importante lo que dice El de Gáula Yo no pago Yo denuncio La línea a la que usted debe llamar En caso de que esté siendo extorsionado Que esté siendo Molestado Esto vamos a tratar de pasarlo Todos los días Gáula 165 Desde su celular O Desde su teléfono fijo En Ocaña Qué buen ejemplo Nos dieron los mototachistas Y las autoridades de Ocaña Están llegando A Ocaña Mototachistas Que vienen de otros pueblos cercanos Que se vienen de Cúcuta Donde hay prohibición de parrillero Que se vienen de Aguachica Que se vienen de Red Oro Que se vienen de varios pueblos En donde Está Prohibido el parrillero Donde están Combatiendo duro el mototachismo Entonces pasa lo mismo Que aquí en Bucaramanga Pidecueste y Girón Se vienen mototachistas De Cartagena De Cúcuta De Aguachica De Barranca Bermeja De todas esas partes Donde están prohibiendo el parrillero Se vienen a trabajar aquí Y le están quitando la oportunidad de trabajo A los verdaderos mototrabajadores Este buen ejemplo Lo deberían adoptar las autoridades Llegar a un acuerdo Con los mototachistas Decirles Bueno ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde vive? Si sucede un número de cédula ¿De dónde es? Si es de otra ciudad de Mala Usted no puede hacer mototachismo Entonces para que los verifiquen Y le entregan a las autoridades Esa información Y las autoridades de policía Por lo menos No le retengan la moto A los que son de aquí Pero a los que vengan de afuera Sí, quítenle la moto toda Porque en Ocaña Van a hacer eso Luego del plantón Realizado por los mototrabajadores En las afueras de la Procuraduría Donde se exigía El respeto al derecho al trabajo Y menos persecución Por parte de las autoridades De tránsito Representantes De la Asociación de Mototaxistas Y funcionarios De la Administración Municipal Lograron llegar a un acuerdo Nosotros Las asociaciones De aquí del municipio de Ocaña Perdón Llegamos a un convenio Con la Administración Le pedimos encarecidamente Que por favor Que al menos Que nos dejara trabajar A nosotros Los ocañeros Los que somos de acá Porque la verdad Que aquí en el municipio de Ocaña Pues no hay fuente de empleo Y entonces Que al menos Que dejara trabajar A los de acá Aclaro Que no tenemos Nada en contra No tenemos nada en contra Con las personas Que vienen de otras partes De otros lugares No tenemos nada en contra Con ellos Porque las leyes No las impongo yo Las impone Las impone la Administración Y pues se dijo claramente Que el trabajo Era solamente Para el Ocañero A través de Serprendo Se decidió Que las personas Que trabajan Con el transporte informal Se inscriban Para luego hacer un censo Y con ello Entregar unos carnet Que los identifique Como mototrabajadores Pero es fundamental Que tengan Todos los documentos Al día Y así evitar inconveniente Con las autoridades Invito a los mototrabajadores A que se censen A partir de mañana Después de las 8 de la mañana En Semprendo Eso queda allí En Perdón Allí en el matadero En la plaza de ferias Ahí queda Semprendo Ahí van a estar censando A cada mototrabajador Debe llevar la copia Del CIPEN Regional No nacional CIPEN regional La fotocopia La cédula Y allí inmediatamente Lo irán a censar Para que pueda trabajar Con el dicho carnet Este carnet Es el mismo CIPEN Eso es el convenio Que se hizo Con la administración Y la policía Estuvo de acuerdo En que van a exigir El carnet de trabajo El proceso de inscripción Irá hasta el 15 de septiembre También Serprendo Está ofreciendo cursos A través del SENA Con el fin de que Estas personas Que se dedican Al transporte informal Se capaciten Y a futuro Tengan otras opciones laborales Eso es muy bueno Lo del CISBEN Porque si son mototrabajadores Que realmente necesitan Y que viven aquí Que demuestran El mejor documento Es el CISBEN En el CISBEN Le dicen en que barrio vive El CISBEN no falla Y el CISBEN Del nivel 1, 2 y 3 El que tiene CISBEN Es porque si necesita realmente Pero hay personas Que están llegando De otros lados Y eso no se puede permitir Porque están dañando El trabajo acá Y están incrementando La pediatería Y además debe darle duro La policía también Y los agentes de tránsito A los carros piratas Que está bien Que están haciendo Una actividad Hombre Y si están haciendo La actividad ¿Por qué violan Otra norma de tránsito? ¿Por qué hacen Se vienen por toda La carrera 15 Y en vez de hacer Un giro hacia abajo De la vuelta Normalmente Hacen el giro Prohibido a la izquierda Para subir por la calle 33 Y se parquean En toda la esquina Formando trancón Por Dios Entonces deben darles duro A los que formen trancón Y lo mismo a los mototaxistas Que se paran en las esquinas A hacer trancón Deben darles duro también Yo estoy de acuerdo Porque o se ordenan O seguimos aquí En una ciudad de caos Que eso no puede permitirse Qué bien por este operativo Que realizó La personería De Pidecuesta La alcaldía La defensoría del pueblo Y la policía Llegaron Le cayeron De manera sorpresa En la pura madrugada Mientras los delincuentes Esos ñeritos Iñeritas Que están durmiendo Esconden las puñaletas Esconden los celulares Esconden la marihuana El vicio Que le llevan Hasta las mamás Sinvergüenzas Y papás sinvergüenzas Cuando van a visitarlo Le llevan marihuana Le llevan vicio Y lo meten Lo esconden Entre las almohadas Entre los colchones Entre las pretinas De los pantalones Las botas De los pantalones En fin Tienen múltiples Entre los muñequitos Y muchas cosas Por eso hoy le cayeron Y qué cantidad De chuzos Y armas artesanales Que ellos fabrican Con las cosas De las camas que dañan De armas De comisaron De drogas Que comisaron Y también de celulares Con los que estaban También realizando Llamadas extorsivas A las cuatro y media De la madrugada Miembros de la policía En compañía De Defensoría del Pueblo Y la Personería Municipal Llegaron hasta el lugar En donde están recluidos 165 hombres Y 15 mujeres En el allanamiento Fueron incautados 22 tubos Para la elaboración De armas hechizas 22 armas cortopunzantes 6 teléfonos celulares Y 10 gramos De marihuana Las autoridades dijeron Que con estos controles Se busca evitar Las riñas En el interior del lugar También se detectó Que los colchones Y las almohadas Son los elementos Más propicios Para esconder Cualquier clase De elementos Este tipo de visitas Se realizarán Por lo menos Cada 20 días En aquellos centros Donde haya menores Donde haya menores Recluidos Y la mamá Mirar al bebecito Que pobrecito El bebecito Que apuñaló A una niña Que pudo haber sido ¿Qué tal que le apuñalen A ellas mismas? ¿Qué tal que le apuñalen A la hermana? ¿Qué tal que le apuñalen A la mamá? ¿Ah? ¿Cómo quedarían Estas viejas? Que otro hiciera Los mismos Entonces Lo que no quiere Es que me hagan A mí No se lo haga A los demás En Sanquil Un hombre de 48 años Resultó herido En un accidente De tránsito La mayoría De los motociclistas Que están Involucrados En accidentes Son por irresponsables Por falta de prudencia Y porque siempre Viola las normas De tránsito Y piensa Que como nunca Les pasa nada Nunca les va a pasar Hasta que a todo Marrano Le llega su diciembre Como me pasa a mí Que yo veo Gente motociclista Mototaxistas Violando Haciendo giros Prohibidos Haciendo U Haciendo giros Prohibidos A la izquierda En avenidas De una manera Peligrosa Sin contar Que de pronto Pueden dañar a alguien Y piensan Que nunca les va a pasar Nada Y yo les digo Hagan eso Y de aquí algún día Lo voy a ver Con las patas partidas O con la cabeza Reventada Y lo voy a pasar En impacto Miserables Pues a muchos De esos Como ese de San Gil Parece que le pasó Lo mismo Cerca de las 8 de la mañana De este miércoles 31 de agosto El cuerpo De bomberos Voluntarios Fueron informados Por la comunidad De un accidente De tránsito Con posibles Personas heridas Presentados Sobre la vía nacional Calle 31A Con carrera 14 Cerca al centro De diagnóstico Automotor CDH Camucha Inmediatamente El organismo De socorro Acudió al lugar Constatando la presencia De un hombre En el pavimento El cual fue Identificado Como Ángel Alonso Ortiz De 48 años De edad Y quien se quejaba De un fuerte dolor En su pierna izquierda Personalmente a las 8 de la mañana Se presentó un accidente En la vía nacional Entre municipios de San Luis Y municipios de Pinchote Cerca del CDA Se había involucrado Un automóvil Y un motociclista Resultando lesionado Un paciente Con una herida Y posible fractura En la extremidad Izquierda De la rodilla Hacia abajo Esta persona Es auxiliada Por el cuerpo De bomberos Se va a la clínica Santa Cruz de la Loma Donde se dejó Para su atención médica El hombre De 48 años De edad Sufrió herida abierta Y posible fractura De fémur De su pierna izquierda En el hecho Se vieron involucrados Un vehículo Chevrolet Aveo De placas CDQ718 El cual Según manifestó Su conductor Salía de los talleres Mecánicos Ubicados En la calle 31A Y pretendía Tomar la vía nacional Sentido Socorro San Gil En ese instante Al parecer Sin percatarse Aparece El motociclista Ángel Ortiz Y colisiona Contra el carro Cayendo aparatosamente Sobre el pavimento Porque yo llego Y me parqueo ahí Yo parqueo allá Veo que arriba No viene nadie Vi que allá No venía nadie Y yo salgo Cuando yo voy a salir Precisamente Veo el man ahí Contra el carro O sea yo frené Lo que pudo Frenar el carro Pero ya era imposible Porque el man Pero el man estaba allá Desde la vía Y hacia allá Y cruzó para este lado Precisamente Cuando yo voy a cruzar El tío fue para este lado Al lugar Hicieron presencia Agentes de tránsito Y transporte de San Gil Quienes realizaron El respectivo proceso Para establecer Las verdaderas causas Del accidente Afortunadamente Pues tenemos que manejar A la defensiva Tenemos que comprar La póliza Si es por vida En el grupo manejar Porque esa póliza En caso de que nosotros Suframos un accidente Nos va a servir Para que al menos Llegue un abogado Si usted queda herido Por cada día Que esté en la clínica Le van a pagar 40 mil pesos Y ojalá que tenga Una póliza Con seguro de vida Como la que yo tengo De Asispol Vida En el grupo manejar Pago nada más 300 mil pesos al año ¿Qué son 300 mil pesos al año? Nada Son menos de mil Mil pesos diarios Perdón Un poquitico más De mil Mil quinientos pesos diarios Pero si yo me accidento Me dan 40 mil además Si pierdo la vida Al menos dejo Pago el entierro Me dan 30 millones De pesos para la familia Si pierdo Un diente Una mano Perdón Un brazo Una mano O la cabeza Me dan 40 millones Entonces la póliza Si se olvide Es importante tenerla En el grupo manejar Señoras y señores Que Dios les bendiga Grande y enormemente Oren mucho por mí Para que este programa Sea bendecido Para que lleguen Muchos clientes Muchos anunciantes Y podamos Nosotros seguir cumpliendo Aquí en TBC De manera precisa Y para que Dios nos bendiga Y nos dé prosperidad Y tener más material Y poder seguir con este programa Porque las cosas están Un poco difíciles Que Dios les bendiga Que tengan buena noche Dos al pecho Uno arriba Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira